Música 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 Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tu alma no ve, no encuentres nada Para que tu alma no ve, no encuentres nada Y hoy sea como yo, nunca más dejarnos preparar Pidiéndole un gracia, se me olvidó que bien Ya dirás, terminado, que ya te dirás Que nunca me quisiste Se me olvidó la fe Música Música Que solo yo Que solo yo Pidiéndole un saludo 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 Música Pidiéndole un saludo